El diputado electo Juan Carlos Pereira Escudero recibió ayer en la Junta Electoral del IECRO, de solidaridad, la constancia de mayoría que avala su triunfo. En presencia de todos los miembros de la Junta Local, los diputados propietario y suplente, recibieron la constancia de mayoría relativa de votos. Posterior al acto, se procedió a la colocación del cartel de los resultados. En entrevista, Juan Carlos Pereira condenó las iniciativas promovidas para que la población renunciara a su derecho del voto. Expresó que ahora resta trabajar para materializar las propuestas emitidas en campaña. Nosotros tenemos planeado en las próximas semanas empezar las reuniones de trabajo para conformar formalmente lo que es la plataforma política de lo que es el trabajo que vamos a realizar en el Congreso. Voy a tener reuniones con el gobernador electo, que es Roberto Borges, para también ver su plan de gobierno y en qué vamos a empezar a participar nosotros en conjunto. Voy a tener reuniones con el presidente municipal electo, que es Filiberto Martínez, para ver de qué manera los planes que teníamos y las promesas que dejamos en la calle y en las casas de los ciudadanos, las vamos a poder ya trabajar y poner en marcha desde el primer día que entremos. Pereira Escudero dio a conocer la entrega de su renuncia al cargo de regidor que permanecía latente y bajo licencia. Señaló que estos nueve meses previos a la toma de sus obligaciones como diputado será de intensas reuniones y trabajos con todos los sectores de la sociedad.